Distinguidos miembros del jurado calificador, profesores y públicos que hoy en día nos acompañan, tengan cada uno de ustedes mis más cordiales saludos de la alumna Lourdes y Lefón Sinofensio. En este día friolento les voy a disertar el tema Somos un pueblo bolivariano. ¿Cómo no sentirme orgullosa de vivir en este distrito bolivariano, que nos brinda muchas cosas para nuestro futuro? Para un buen fútbol, el Museo Bolivariano y sus distintos plazos de armas. Pero hay muchos que no lo aprovechan, como por ejemplo, al ir, en vez de ir a la biblioteca, leer muchas cosas, más van al internet, que no nos enseña mucho, pero tampoco van a aprender, van a entrar en cosas de conectividad que no les facilitan muchas cosas. Crecer, educarme, y del cual me siento muy orgullosa y satisfecha. Les pregunto una cosa a ustedes, ¿alguna vez han ido al museo o a la biblioteca sin la necesidad de que algún profesor o algún docente de su colegio les haya invitado, o por su propia voluntad? No lo creo. Tal vez tengan muchas respuestas, que será que no, porque además van al internet y no al museo, en vez de leer tantas cosas bellas de este histórico bolivariano, de este histórico basilicano. Muchas gracias. Bien, fue la participación de la alumna Ildefonso Inocente Lourdes, y con ella hemos cerrado la parte del cuarto año de secundaria. A continuación, vamos a invitar a los alumnos del quinto año de secundaria. Ellos van a participar en esta mañana con el tema Nosotros, los jóvenes. Voy a invitar al alumno Aldo Cifuentes Barrios. Aldo Cifuentes Barrios, el quinto año de secundaria, y viene representando a la institución educativa Libertador Simón Bolívar de Pativilca. Quinto año de secundaria. Fuentes Las Palmas para Aldo y Fuentes Barrios. Señores miembros del programa Calificador que hoy nos acompaña, señor representante de la UCL 16 de Barranca, distinguidos organizadores del concurso distrital de oratorios, queridos docentes, compañeros oradores, amigos y público presente, tengan cada uno de ustedes mis más cordiales saludos. El día de hoy, vengo en representación de la institución educativa Libertador Simón Bolívar, alma mater, del Distrito Histórico Bolivariano de Pativilca. De tiempos pasados, nosotros los jóvenes formamos parte de nuestra sociedad, y por qué no decirlo, somos el núcleo del mundo. Por eso, el día de hoy, les voy a disaltar un tema de suma importancia, que es nosotros los jóvenes. Nosotros los jóvenes somos capaces de realizar actos positivos como negativos. Hoy en día, en el siglo XXI, vivimos en una sociedad moderna, en donde la violencia y la delincuencia están a la luz del día. Dichos jóvenes se dejan llevar por eso, y buscan una vida fácil y llena de lujo, en vez de buscar una vida de esperanza y de paz. Pero no digo que todos seamos iguales, porque existen jóvenes con ética y valores, que les va a permitir identificarse ante la sociedad. Nuestros padres forman parte de nuestro proceso de desarrollo. Nos orientan, dándonos una cultura de paz, de educación y llena de valores. Pienso yo, que nosotros los jóvenes somos el presente y el futuro del país, porque hay una frase que dice, los jóvenes somos el desarrollado del país, pero no, esa frase está maldita. La verdadera frase, desde mi punto de vista, sería que los jóvenes, con nuestro esfuerzo diario, nuestros sacrificios y nuestro empeño, vamos a desarrollar a este país, que poco a poco se está hundiendo. Nosotros los jóvenes tenemos que pensar y encantar actos positivos, no negativos. El día de hoy nos encontramos en una búsqueda de valores, en donde la educación va a jugar un papel fundamental para nosotros. Los maestros nos van a guiar y nos van a orientar, tanto en lo positivo como en lo negativo. En el siglo XXI, vivimos en una sociedad en donde la práctica de valores, la educación, está por los suelos. Donde nosotros los jóvenes tenemos que pensar y analizar muy bien las cosas. Nuestros padres nos van a confiar, confían en nosotros, también algunas personas. No decepcionemos a esas personas. Seamos personas líderes y capaces de fomentar nuestra cultura. Jóvenes de hoy en día, pensemos ahora, somos del presente y del futuro también. Demostremos al mundo que nosotros somos jóvenes capaces, más no incapaces. Y con el tiempo que pasa, poder desarrollarnos, tanto de nuestra provincia, distrito y nuestro país. Pensemos ahora, somos del presente y del futuro también. Saquemos adelante este país. Sé que no es fácil, pero también sé que no es imposible. Porque aquel que no quiere ser como el águila y volar por lo alto, será como una gallina que se conformará por lo más mínimo que le toca. Muchas gracias. Fue la participación del alumno Aldo Cicuentes Barrios en representación de la institución educativa Simón Bolívar de Pativilca. A continuación, es el turno de la institución educativa José Pardo de Barrera de Hueito. Y para ello, voy a invitar a la alumna Brittany Espinosa Antonio. Señores miembros del jurado calificador, representantes del UGEN número 16 de Barranca, directores y profesores de las diferentes instituciones educativas, compañeros participantes de este décimo sexto concurso de oratoria, alumnos y público presente, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Soy la alumna Brittany Anaís Espinosa Antonio, del quinto grado de educación secundaria, de la institución educativa José Pardo de Barrera, alma mater de la educación guayqueña. El tema que trataré el día de hoy es de suma importancia, ya que nosotros, los jóvenes, en nuestra vida vamos experimentando distintos cambios, tanto en nuestros cuerpos como en nuestros pensamientos e inteligencia, que van evolucionando mediante nuestro crecimiento. Y mi tema trataré, nosotros, los jóvenes. Me he preguntado, ¿por qué hay tanta delincuencia juvenil, tanto pandillaje, tanto sicariato, y tanto embarazo pecoz? Que si nosotros estamos expuestos a ello, o quizás no. Pues bien, señores, nosotros los jóvenes necesitamos el consejo y el apoyo de todos ustedes, para que así nosotros podamos aportar positivamente en esta sociedad y en el mundo. Nosotros los jóvenes necesitamos ser escuchados para no caer en el pandillaje o la delincuencia, y que ahora se está viendo en sicariato juvenil, que los jóvenes están matando personas debido a la pobreza, ya que no cuentan con el dinero suficiente para su familia. Las alternativas de solución que planteé en este tema de tratar son que nuestros padres y nuestros profesores nos brinden un buen consejo, que se hagan a nuestros amigos, para así nosotros poder confiar más en ellos. Otras alternativas de solución son que se creen programas educativos, como el teatro, la poesía, el canto, entre otros. En el distrito de Pativinca y también en Ducanesto, ya que no contamos con ellos. Para concluir con este tema, quiero decirles que préstenos más atención y no nos ignoren. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cuatro San Jerónimo de Pativinca y voy a invitar a la alumna Susana Ayala Reques para que haga su respectiva participación. Dignas autoridades educativas, honorables miembros del jurado, estimados docentes, compañeros participantes y público en general, vengan todos ustedes muy buenos días. Señores miembros del jurado, permíteme iniciar mi curso con las siguientes palabras. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. El principio de educación es predicar con el ejemplo. Todo lo que hoy ustedes nos enseñan, padres y maestros, serán frutas que recogerán mañana. Les saludo a Susana Valeria Ayala Reques, represento el quinto de secundaria del prestigioso colegio B-504, San Jerónimo, del histórico distrito de Pativinca. Como profesionales, como personas, teniendo valores, y como profesionales. Son muy importantes para los jóvenes, porque los valores son hitos de referencia, son actos interpersonales, son fuerzas, señalan nuestro rumbo. ¡Qué bonito! Iluminan nuestras acciones. En conclusión, ustedes, padres y maestros, nos deben forjar en el estudio. Y ustedes, jóvenes de hoy en día, deben tener en cuenta que somos los motores del cambio. Y en conclusión, déjame terminar mi discurso con las palabras del gran escritor Manuel González Prada. Los viejos deben temblar ante los niños, porque los jóvenes es la generación que se levanta, y es juez de la generación que se desciende. Gracias. Muy bien, fue la participación de la alumna Susana Yala Reques, 20-506. Voy a invitar a la alumna Geraldine Asensio Enrique, para quien voy a pedir fuertes aplausos. Madura. Tú no lo tomas a la broma. Nada lo tomas en serio. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas dichosas clases? honorables miembros del jurado calificador, señores especialistas del área de comunicación, maestros, que hoy nos visitan, a ustedes darles la bienvenida a esta hermosa casa de cultura. Compañeros concursantes, padres de familia y público en general, reciban cada uno de ustedes mis más cálidos. ¿Quién les habla? Es la alumna Geraldine Asensio Enrique, representante del quinto grado del nivel secundario. Para mí, es un verdadero honor dirigirme a todos ustedes en esta ocasión, para hablarles de un tema sumamente importante, el cual es nosotros, los jóvenes, nosotros los jóvenes, en nuestras manos, se encuentra el futuro de enseñar un futuro nuevo, de cambiar el mundo en que vivimos, a un mundo mejor. Tomemos en cuenta la violencia, el maltrato, la injusticia, en el cual nos encontramos viviendo, para marcar las ideas claras, de cómo queremos que sea nuestro futuro. Los animales, poseen, no poseen la capacidad de pensar en un futuro, por eso ellos viven un presente eterno. En cambio, tú, yo, como jóvenes que somos, como seres humanos, poseemos la capacidad de pensar y querer, creen y decidir qué queremos para nuestro futuro. No permitamos jamás que nuestros temores, nuestros miedos, opacen nuestras metas. No nos detengamos jamás. Corramos tras nuestros sueños, pues es la única forma de alcanzar lo que queremos. Maestros, compañeros, a ustedes, miembros del jurado, ¿ya han preguntado alguna vez cuál es el secreto del éxito y la felicidad? Pues bien, se llama decisión, porque tú decides la libertad, tú decides el éxito, tú decides la felicidad, tú decides amar, odiar, olvidar, recordar o morir en el interno. La vida de los jóvenes no es nada fácil, pues en nosotros recae la responsabilidad de cambiar un mundo, caernos mil veces y volverlos a levantar. En eso consiste la vida. Sé que no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Muchas gracias. Fuertes las palmas, fue la presentación de la alumna Geraldine. Al momento de sumar los puntajes, se dio un empate donde los alumnos, en este caso, Josué López Díaz, de la institución educativa número 20.505, y la alumna Arianna Lizardo Sánchez, de la institución educativa 21.575 de Guaito, alcanzaron un puntaje de 72 puntos, y van a pasar a dirimir ellos con otra participación. Un tema libre, y el jurado tendrá a bien hacer una nueva calificación para poder dar con un ganador. En el López Díaz, de la institución educativa número 20.505 de Pativilca, para quien vaya a pedir fuertes palmas, nuevamente participa con nosotros. Muy buenos días, honorables jurados, distinguidos profesores, alumnos y padres de familia. Hoy, en esta bella mañana, hablaré de un tema de interés para mí y todos los niños. La importancia del cuerpo humano, el cuerpo humano está formado por el esqueleto y los músculos. Adentro de los músculos se encuentra el esqueleto. El esqueleto nos forma para cargar y movernos. Y los músculos nos ayudan para cargar cosas, nos ayudan para movernos también. Si no tuviéramos huesos, no nos podríamos mover. Y si no tuviéramos músculos, no tuviéramos mucha fuerza, y nos podríamos mover. Muy bien, fue la participación de Consuelo Pesillas, antes de representación de la institución educativa 21.575 de Guaito. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Señor miembro del jurado, señores auditores, estimados padres de familia, queridos compañeros y públicos en general. Hoy le voy a hablar sobre un tema muy importante, el agua. El agua es importante para la vida de las personas, para las plantas y para los animales. Si no hubiera agua, las personas moriríamos. Las plantas también, los animales también. Tenemos que cuidar el agua. Los alumnos, tanto en el nivel primaria como a nivel secundaria. Los alumnos, tanto en el nivel primaria como a nivel secundaria. Mientras, el jurado va sumando los puntajes, del cual ya está. Por favor, para poder manipular acá el equipo de sonido. Para que los alumnos de nuestra institución puedan participar en esta mañana, amenizando este gran evento que hemos tenido la ocasión de observar. Donde el talento, el arte de cada uno de los jóvenes alumnos, de los niños y jóvenes alumnos, lo hemos podido apreciar en esta mañana. No es tan fácil, lo decía el especialista del OJEL, el mismo director de la institución educativa, salir acá al frente y hablar. No es nada fácil. Pero la valentía, el coraje de esos niños que se van formando ya para ser los futuros líderes dentro de sus comunidades, ha permitido que hoy podamos apreciar todo este talento de nuestros niños y jóvenes. Ahora sí, ya con una hermosa marinera, se hacen presentes los alumnos de nuestra institución educativa. Vamos a invitarlos y a recibir con fuertes aplausos a estos jóvenes quienes también nos van a celebrar con su arte y talento en esta mañana. Gracias. 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 Y ahora somos todos los resultados de este decimentexto concurso de oratoria que la institución educativa número 20506 O durados, decía yo hace unos instantes, su alto nivel profesional se traduce pues en esta imparcialidad de manera directa al alumno que ha ocupado el primer lugar respectivamente con su puntaje. Primer grado primaria, ganadora de, en este grado, la alumna Medalín Ocaña Turán de la institución educativa 21.575 Guaito con un puntaje de 78 puntos. Medalín, por favor, por favor Medalín ven acá para que puedas recibir tu premio. Fuerte las palmas para Medalín. Ahí está el profesor, el licenciado Pedro Solórzano haciendo pues, haciendo pues entrega de su medalla en reconocimiento a ese esfuerzo de Medalín Ocaña Turán para quien hay que reiterarle fuerte las palmas. Segundo grado de primaria con 69 puntos. Primer lugar para el alumno Josué López Díaz de la institución educativa 20.505. Contento Josué. Contento Josué. Recibe pues la medalla que nuestro director le impone. Ahí está la foto para el recuerdo. Tercer grado de primaria. Tercer grado de primaria con 83 puntos. Ganador Sergio Campos Pardo. 21.575 es la institución educativa a la cual pertenece Sergio a quien vamos a invitar para que el director de la institución educativa o en todo caso el representante de la UGEL o si no también la profesora Miriam, presidenta de la comisión organizadora de este evento, le imponga pues su medalla en reconocimiento. Fuerzo de la palma para Sergio Campos Pardo. Cuarto grado de primaria con 83 puntos. Primer puesto. Primer puesto para Osto de Espinosa. A Kenny Osto de Espinosa de la institución educativa 21.575. Ahí también el representante de la UGEL colocándole la medalla como reconocimiento a su esfuerzo. Bien fuerte las palmas para A Kenny Osto de Espinosa. Quinto grado de primaria con 76 puntos. Ganadora Ivonne Rodríguez Rojas. Ivonne Rodríguez Rojas también de la institución 21.575 de Guaito. Ahí está nuestro director. El profesor le va a colocar la medalla. No es otra cosa que reconocer el talento y el arte de esos niños en su proceso de formación. Sexto grado de primaria con 71 puntos. Primer puesto para la alumna Flor Melgarejo Pérez. Flor Melgarejo Pérez. También de la institución educativa 21.575 de Guaito. Nuestro reconocimiento también al señor director de esta institución educativa, Félix Zelaya, por el esfuerzo desplegado con sus profesores, con sus alumnos y que hoy día pues son dignos, merecedores de esta medalla de reconocimiento al esfuerzo que han desplegado durante tiempo a esta parte. Muy bien, vamos a invitar a todos los niños, a todos los niños premiados, a todos los niños ganadores por colectivo de grados. Ahí están para la foto. Y reiterémosle, por favor, las fuertes palmas a estos jóvenes, a estos niños, que el día de hoy pues son los ganadores de este gran concurso de oratoria, décimo sexto etapa distrital. Y también me comunican que son los alumnos que van a representar a nivel provincial a lo que es del distrito de Pativilca cuando se realice el día jueves en la institución educativa. A los estudiantes que han participado este año con un tema que se les ha dado el día de hoy. Porque sinceramente por un momento pensé que iban a salir al frente y se iban a quedar callados o solamente iban a su lugar y se iban a retirar. Es más, hasta me ha sorprendido los dos niños que salieron del segundo grado, porque también hablaron muy bien, incluida mi amiguita de Huaito. Felicitaciones. Yo entiendo que está muy emocionada y que si tal vez no hubiese estado tan emocionada lo hubiese hecho muy bien, pero bueno, a veces los nervios nos ganan. Pero a prepararse con bastante esfuerzo y ahínco. Y cuando estamos hablando de temas, creo, del mismo día, yo cuando entré a las aulas les dije bastante claro. Queremos escuchar sus ideas. Queremos escuchar sus alternativas de solución para el problema que se presenta. Hay mucho muy bien. Hay mucho muy bien del nivel secundaria. Primer puesto en el primer año de secundaria. A ver quién. Para la alumna. Brisset Espinosa Antonio del José Paz de Ibarreda con 72 puntos. Fuerte las palmas para Brisset Espinosa Antonio. También para los alumnos del nivel secundaria, la respectiva medalla. Los regalitos que hay, que ustedes pueden observar, que luego ya se les estará haciendo entrega a cada una de ellas. Ahí está colocándole pues la medalla que lo hace acreedor a este primer puesto. Secundaria. Segundo año de secundaria con 74 puntos. Para la alumna. Diana Arce Abrigo del Simón Bolívar de Pativilca. Fuerte las palmas para Diana Arce Abrigo. Ahí está nuestro director colocándole la medalla. Tercer año de secundaria. Para Marco Pento Silla Márquez de la institución educativa. Libertador Simón Bolívar de Pativilca. Cuarto año de secundaria con 72 puntos. Ocupa en primer lugar la alumna Estefany Melgarejo Niñá del José Pardo y Barrera de Huaito. Fuerte las palmas para Estefany Melgarejo. Setenta y dos puntos. Primer lugar en este decimotexto concurso de oratoria. Cuarto año de secundaria. Con 86 puntos. Con 86 puntos. Primer lugar. Primer lugar. Nivel secundaria. Quinto año. Para Geraldín Atencios Enrique. José Antonio Endinas Franco. Fuerte las palmas para Geraldín. Fuerte las palmas para Geraldín. Con Geraldín cerramos ya la premiación de los alumnos ganadores. Nuestro sincero y profundo agradecimiento a los miembros del jurado. Una destacada labor en esta mañana. Y voy a invitar a la profesora Miriam Sánchez Lorenzo para que pueda también vertir expresiones respecto a este magno evento que hemos tenido a bien observar en esta mañana. Felicitaciones chicos. Son los representantes como decía el representante de la UGEL. Son ustedes representantes del distrito para el 23 de julio. Señor especialista de la UGEL número 16 de Barranca. Señor director de esta casa de cultura. Estimados colegas visitantes. Colegas de esta institución educativa. A nombre de la comunidad educativa en SINAS. Disculpe a los miembros del jurado calificador. De todo corazón. Muchísimas gracias. A nombre de la comunidad educativa en SINAS. Nuestro eterno agradecimiento por su visita sobre todo. Y aquellos que han formado parte de esta actividad. También mi agradecimiento y la dispensa en el caso por los inconvenientes. Yo creo que chicos. Todos son ganadores. Y como ganadores. Adelante. A continuar. Hoy no les tocó ganar una medalla. El próximo año es un reto para ustedes. Mil gracias. Gracias. A nombre de la institución educativa. Queremos hacerle llegar un presente a los miembros del jurado calificador. Profesora Luz, si me apoya, por favor. Primero, primero los miembros del jurado calificador. Por favor, si nos acompañan al estrado oficial. Humildemente. Van a recibir de mano de la profesora Luz Zamora. Presente a nombre de toda la institución educativa. Humildemente es el trabajo de los colegas. Juntamente con los estudiantes de esta casa de estudios. Next está inmediatamente la administración del jurado calificador. Luego de la 뭔가 de lifting del jurado calificador. Ensino que tiene quezurir.